El Ecuador ha dado pasos trascendentales con respecto al control de la educación superior. Nosotros antes no contábamos con un organismo como este que nos permitiera a nosotros en primer lugar definir las políticas a nivel de Estado. Sobre esta base se dan las directrices para que todas las instituciones de educación superior sigamos el mismo camino en base a las políticas públicas que requiere un país como el Ecuador para poder involucrarse en un verdadero proceso transformador en lo que tiene que ver con la educación en todos sus niveles y de fondo en la educación superior. ¿Qué es la autonomía con responsabilidad? ¿Qué es la autonomía con responsabilidad?